Venezuela y las elecciones de Venezuela, donde fue proclamado Maduro presidente la semana pasada. Para hablar de esto tenemos al compañero que siempre es gentil con esta radio, Jacobo Torres, sindicalista y revolucionario. Jacobo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde de Argentina, te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Jacobo, escuchamos, escuchamos, ahí, ahí, perfecto, perfecto, buenos días, Jacobo, preguntarte cómo, ya te pregunto cómo está, cómo están en este momento las calles en Venezuela, acá se ven, llegan todo tipo de noticias, que, como, como que, si uno, por ejemplo, al diario Infobae parece que está completamente sitiado el país, pero contanos, contanos cómo, cómo están las calles de Venezuela. Bueno, con un gran saludo a mis hermanos y hermanas de Argentina, siempre es un gran placer conversar con ustedes. Mira, aquí la cosa está tranquila, salvo el primer día, el 28, 29 y todavía hasta el 30, con algunos focos de violencia generados por esta oposición fascista, este, ha habido tranquilidad, ha sido derrotada por toda la calle del medio, la violencia, y por supuesto, se ha impuesto la razón, la sensatez y la paz. Ayer se generó el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral, donde ya con cifras muy sólidas, casi con el 99% de las actas, ratifican la victoria de nuestro compañero Nicolás Maduro Moros al frente, con más de 6.400.000 votos, frente, que representa casi el 52%, frente a los 5 millones y tantos que expresa el principal candidato de los fascistas, que es alrededor del 43%, es decir, más de un 8% de diferencia entre una candidatura y la otra. Y lo que intentaron de presentar actas falsas fue perfectamente desmontado, primero, sobre la base de que es una página web falsa, en tal caso, y por lo otro, porque no se presentaron al Tribunal Supremo de Justicia ayer, cuando, frente a un amparo constitucional metido por el compañero Nicolás Maduro, no presentaron, pues, las correspondientes actas que identificaban a cada candidato. Son 10 candidatos donde cada uno tenía la oportunidad de presentar cualquier irregularidad, y estos personajes no lo hicieron. Los otros nueve se presentaron, presentaron las actas que tenían, nosotros presentamos nuestras 33.000 actas de conformación, pues, contestadas con el árbitro electoral, y, por supuesto, se nos adjudica nuevamente la victoria. Todo está, hermano, en Venezuela absolutamente tranquilo. El día de ayer yo mismo salí a hacer mercado, como cualquier ciudadano, a comprar comida para mi casa, en condiciones de normalidad. Los marchantes, pues, a donde yo compro, felicitándonos, con una gran sonrisa, todos tranquilos. Y, bueno, para adelante. Ya lo que nos queda es seguir trabajando por nuestro proceso, y seguir consolidando nuestra revolución bolivariana. Digamos que no había ninguna chance de que, si Maduro el pueblo lo elegía presidente nuevamente, no exista esta campaña del fraude, ¿no? Era algo que ya se sabía de antemano, no solo en la oposición de Venezuela, sino que, en ciertos sectores imperialistas que hay en todo el mundo, ya lo tenían preparado, ¿no? El decir que fraude ya lo tenían preparado. Ni hablar la vergüenza de nuestro, que te pido disculpas, la vergüenza de nuestro presidente Milley, ¿no? Que lo está llevando mucho más lejos y violento. Mira, bueno, primero yo no tengo nada que disculparle al pueblo argentino, un pueblo que yo amo con mi vida, y con el cual siempre me he identificado por su bondad y por su gentilicio, por su hermosa gente. No tiene nada que ver con ese monstruoso gobierno que, lamentablemente, hoy existe, pues, en este país. Sin embargo, pues, mira, yo creo que queda demostrado de qué lado está la historia, o sea, de qué lado estamos nosotros. En la historia estamos del lado correcto. Como tú bien has dicho, ellos intentaron, sabiéndose derrotados ya, tenían preparando dos meses este escenario de fraude. Nunca fue su intención participar o competir en la elección presidencial, sino generar una excusa para su violencia fascista que quedó, como ya te dije, desmontada. Primero por el pueblo, que se dio a votar contundentemente por nuestro compañero Nicolás Maduro, como lo hemos llamado el conductor de victoria, el invicto, frente a una oposición, pues, que desde el mismo día intentó generar focos de violencia. Yo creo que les envié a ustedes la relación de la cantidad de daño que le hicieron a bienes públicos y privados en todo el país, saqueos, quemas de edificios, quemas de sedes de nuestro partido, quemas de, incluso, centros de atención primaria de salud en nuestros barrios, en fin, un escenario de violencia muy fuerte, muy duro, que a la larga terminó, pues, de contrastar con una población que, además, siendo algunos de ellos, tampoco, pues, aprueba esto. El pueblo, en general, rechazó este escenario de violencia y, como ya te dije, ha sido absolutamente derrotado. Impone la razón y nosotros con ella. Jacob, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. Un placer hablar con vos. Y un poco, pensando en esto que decía, yo siempre, cuando veía este, este, este aparato que fue preparando la oposición, ¿no? Con, una cosa que siempre me llamó la atención fueron los viajes que hacían distintos personajes de la política mundial que viajaban a Venezuela queriendo ser veedores sin, sin haber tenido la invitación ni, ni la, ni el acuerdo de la, la Comisión Nacional Electoral y como, como eso fue preparando un poco el clima, ¿no? Para, para esta denuncia luego del fraude. No, vi, de personajes de España, después de, acá de Argentina también, siempre haciendo los videos ahí por internet, eh, pero después, eh, cuando llega la elección ya empiezan a haber como cosas raras que empezaron a sembrar, no sé si hubo hackeos y esto de las actas que no, no aparecían, esto de los porcentajes que estaban, trataban de darle la vuelta de que estaban dibujados, digamos, ¿cómo vivieron esas denuncias y qué hubo de cierto y qué no? en cuanto a las dudas que por ahí ustedes también podrían haber tenido o podrían haber sufrido hackeos o diversos problemas como para llevar adelante la normal elección. Mira, si algo hemos tenido nosotros, Carlito, es que hemos blindado nuestro proceso electoral, eso es una de las herencias de nuestro comandante supremo, cuando, eh, se hizo el esfuerzo de automatizar el, el voto, entendamos que en Venezuela el, no es simplemente un instituto como la inmensa mayoría de los países, el instituto electoral o, o consejo electoral, en el caso de Venezuela es un poder que, inspirado, pues, en nuestro libertador Simón Bolívar, que más allá de los tres poderes de la, de la democracia clásica francesa, eh, legislativo, judicial y, eh, y nunca me acuerdo el tercero, este, eh, aquí se habla de cinco poderes, porque además se agrega el poder moral y el poder electoral, es decir, es un poder autónomo de la república que, eh, se encarga no solamente de organizar las elecciones, sino que tiene en su, eh, responsabilidad todo lo que tiene que ver con consultas públicas, no te olvides compañero, que nosotros estamos, ya estamos hablando de la elección número treinta y uno en veinticinco años, tenemos alguna experiencia, pues, en esta materia, y si algo garantizamos es un principio, es un elector un voto, por eso la automatización tenía que jugar este papel, nadie puede suplantar la identidad de otro en una elección presidencial en Venezuela, por lo tanto, este, nosotros teníamos una proporción de tres testigos por cada mesa electoral, es decir, teníamos toda la capacidad para no dejar ninguna mesa sola en el marco de cuidar los votos de nuestro compañero Nicolás Maduro, igualmente, pues, el refuerzo de nuestros hermanos y hermanas del polo patriótico, los partidos que la conforman, el Partido Comunista, Patria para Todo, UPB, etc., que apoyaron, pues, y reforzaron este concepto de tres por uno en cada en cada centro electoral, y luego tiene que ver con la transmisión de los datos, intentaron atacar, pues, electrónicamente el sistema, lo que no sabían era que había un sistema de respaldo que permitía aguantar, pues, cualquier ataque cibernético y garantizar ese principio que te dije, un elector, un voto. Por lo tanto, no hay manera de trampear ni de falsear los resultados electorales. Y luego, tiene que ver con la payasada que hicieron estos personajes de tratar de manipular con unas supuestas actas que no son tales y que está demostrado. Ahora, después que terminemos la entrevista, puedo hacerles llegar la alocución que hizo nuestro compañero, jefe de nuestro comando y presidente de la Asamblea, compañero Jorge Rodríguez, donde desmonta todos y cada uno de los argumentos de esta oposición que, como te dije, ya está derrotada por toda la línea. Y también lo que se ve es que, bueno, obviamente la oposición también sacó muchos votos, ¿no? Y eso genera que mucha gente haya querido que gane el candidato opositor o la coalición, no sé si tanto el candidato sino por ahí el anti-chavismo, ¿no? Como que haya mucha gente que quiera y que tiene su derecho también a manifestarse y a querer ganar una elección, ¿no? Por ahí eso lo aprovecharon como para mostrar, ¿no? una cantidad de gente por ahí disconforme o que tenía expectativas o que le habían hecho creer que iba a ganar, ¿no? ¿Y cómo van a manejar o cómo pensás que habría que manejar eso, ¿no? Porque también es un país que está muy fragmentado, muy dividido y donde la oposición busca generar un odio cada vez más grande hacia el gobierno, ¿no? ¿Cómo hay que manejar eso de ahora en más, ¿no? Para poder tener un gobierno que vaya, digamos, calmando las aguas y también generando siempre la búsqueda de una mejora en la calidad de vida de los habitantes. Mira, una de las cosas que planteó el presidente fue precisamente llamar a un gran diálogo nacional para lo que él mismo llamó nuevos consensos. Hay un sector de la oposición que lo pudiéramos llamar el sector democrático de la oposición que lo conforman los que fueron incluso candidatos a esta elección presidencial y ellos tienen por supuesto en su bancada que son 20 diputados la tienen enterita pues allí en nuestra asamblea nacional y participan como todos los diputados participamos en las deliberaciones y en los trabajos de nuestras comisiones legislativas. Por ese lado hay una oposición que viene haciendo un esfuerzo inmenso por ok diferenciados de nosotros pero apostando al país y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo y hay una pequeña ínfima minoría que expresa a este sector fascista más allá de los votantes que fueron 5 millones y tanto el 43% te insisto en eso este la gente no quiere no quiere más guerra la gente quiere estabilidad la gente quiere paz y el único que puede garantizarla es el gobierno revolucionario por lo tanto en este caso nuestra victoria ha apuntado precisamente a tratar de consolidar primero que se entienda que hay una legitimidad de origen en el presidente y en nuestro gobierno bolivariano en segundo lugar pues es que estamos abiertos al diálogo el campeón del diálogo es Nicolás Maduro eso tampoco tenemos ninguna duda de esto hemos planteado una conversación franca transparente y pública con Estados Unidos cero secreteos cero reuniones clandestinas no señor todo abierto y a la luz del sol porque aquí ya basta pues de esa diplomacia absurda con la que pretenden entrampar los países Estados Unidos y su combo y en tercer lugar es el respeto a nuestra soberanía el pueblo venezolano tomó su decisión y eso no puede estar en discusión más allá de lo que tú planteabas de el intento de que vinieran pues algunos voceros como los expresidentes de la derecha Fox no me acuerdo quién eran nosotros intentaron a la brava meterse en Venezuela sin querer sin sin reconocer la la autoridad pues la autoridad de nuestro gobierno hay un chiste incluso que se generó en este escenario porque una española de estas de mal talante dijo bueno a mí me tienen que dejar pasar porque yo soy marquesa en España y uno de los funcionarios le daba usted es marquesa está bien yo soy el rey del pescado frito y usted no tiene derecho a entrar a este país sin invitación y con la misma la devolvieron a Madrid con su soberbia y con su mal talante aquí Venezuela se respeta y eso lo hemos planteado en todos los escenarios y hemos movilizado una buena cantidad de compañeros y compañeras de pueblo en general en defensa hoy mismo vamos a tener pues una gran manifestación esta tarde en respaldo a la decisión del presidente pues de haber acudido al tribunal y por supuesto a ratificar una vez más de que la victoria le corresponde a la revolución y aprovecho hermanos para hacer una un alerta porque entonces yo no sé si ustedes sabían Venezuela se retiró en buena hora de la OEA hace ya varios años no tenemos nada que ver con el ministerio de Colombia que funciona en Washington y ellos intentaron montar pues un una un show en en la sede de la OEA allá en Washington con el señor Almugre a la cabeza el infame Almugre este para tratar de condenar las elecciones en Venezuela y no pudieron alcanzar los votos porque se retiraron la mayoría de los países es decir llegaron a 18 y le faltaban a 16 perdón y le faltaban varios votos para poder llegar a la condena cosa que no es vinculante porque Venezuela no pertenece insisto a la OEA ni a ningún organismo similar ni a ese circo donde ellos pretenden dirigir a América Latina como si fuera una colonia hemos vencido hemos garantizado la paz y que no le quede absolutamente ninguna duda a nadie hasta el 2031 tenemos al presidente Nicolás Maduro al frente de los destinos del país y cuidado si no más me encanta Jacobo te agradecemos mucho como siempre tu generosidad con esta radio rebelde de Argentina a ustedes hermano por estar atentos y gracias por una ventanita para poder explicar nuestra verdad vamos a vencer que no quede absolutamente ninguna duda por Venezuela y hasta por ustedes vamos a vencer así será y también te pedimos te pedimos perdón porque la marquesa que quiso entrar también tiene nacionalidad argentina que es esta Cayetana Álvarez Toledo así que bueno también pedimos disculpas por eso ¿cuántas disculpas tenemos por eso? bueno le trajo el rey del pescado frito no se preocupen por eso abrazo grande Jacobo